Contundente, incontestable victoria de Nueva Castilla que nos puso las cosas muy difíciles desde el principio con un saque muy muy bueno haciéndonos mucho daño en nuestra recepción y luego no dejando caer ninguna bola defensa, lo cual pues nos mantenía con pocas opciones permanentemente de cogerlas en el marcador que a veces estuvimos ahí pero luego largos periodos de imprecisiones y de desconcierto pues nos hacía no poder dar la escaza a seguir trabajando, a pensar en el próximo partido ya y nada más